Este es el show temático con nuestra realidad Donde abordamos los sucesos de la actualidad Historia de personas que cumplieron sus sueños Que creyeron en sí mismos y lo lograron con espeño Directo de Miami El show de toro loco That's the reactable power No hay quien pueda con los sueños El show de toro loco from Miami pa' mi gente ¡Aprenda! Hay la sabrosura que se falta pa' calentar el ambiente Este es el show de toro loco de Miami pa' mi gente Haceré que volar yo soy cubano, eso se siente El show de toro loco de Miami pa' mi gente Esto se pone bien duro, se pone potente El show de toro loco de Miami pa' mi gente Yo lo veo que es de Miami Pa' toda mi gente El show de toro loco de Miami pa' mi gente Programazo el que tenemos hoy Le doy las buenas noches, te lo hacen Gracias por estar ahí Sé que nos esperas de manera muy ansiosa Justo a las 10 de la noche Por eso ya, comenzando ya Sacando las cortinas Traigo escenas, señores A nuestras presentadoras maravillosas Ellas son Jessica Y Rosita la Sancretera Con Frangio que también anda por ahí Así que ya Muy buenas noches Muy buenas noches Todo fans Y bienvenidos a esta gran noche de martes Ni te cases Ni te embarques Tu casa te aparte Ni de tu casa te aparte Ni de tu casa te aparte Jessy Canga Viniste con tremenda rima Bueno mi gente El show de hoy Está pero Espectacular Yo estoy como dominicana Ay como que espectacular Me comí una X Me comí una E ¿Para qué país estás transmitiendo? Para lo que venga Para el que pague Estoy transmitiendo Así es mi Jessy Cuéntame hoy De qué se trata este programa Porque este tema está bueno Pero buenísimo Bueno aquí la pasamos Riquísimo Toro fans Todos en familia Con ustedes Así mismo se la puede pasar Usted en el Toro Loco Chuflascaría En cualquiera de sus localizaciones En familia Definitivamente Hablando de familia Jessy te tengo que decir una cosa El tema de hoy Es muy O sea a mi no me molesta Pero hay mucha gente Que está molesta con eso Estamos hablando de esos hijos Que tienen 30 años Y están todavía Metidos en la casa El más chiquito mío Tiene 20 La mayor tiene 24 Y ya se fue de la casa Pero se mudó Le dije mira Para eso hubiera puesto Una casa de campaña En el patio de la casa Se mudó un minuto de mi casa Eso lo vemos En el Toro Loco ¿Cómo que lo vemos En el Toro Loco? Claro Llegan mamá Papá Niño Abuelo De todas las edades A comer en familia Sí pero no estamos hablando De comer en familia Jessy Lo que estamos hablando Es estar todo el mundo Viviendo en la misma casa Jessy Estás más perdida Que un poco de un jacuzzi Jessy No Rossy Son dos shows diferentes Los que estamos hablando Ubígate Porque me tienes Los nervios destrozados Entonces Sí porque Es que a ver Día el cobre Porque te toca hablar de nuevo Y me deja la papa caliente A mi Vamos a ver Por ejemplo Para salvar la situación Vamos a tirar la papa a Indira Indira ¿Qué crees tú de esto? Ay no Yo me voy a comentar Otra que no va a hablar Porque no sabe qué decir Claro Otra más que no va a hablar Vamos a ver si hay quien va a hablar Porque todo el mundo está cobrando Y nadie está diciendo nada La única que habla soy yo Y no me aumentan el salario ¿Algo que quiere decir mi hijo? Mira usted tiene una pinta Que todas viven con su papá y su mamá Porque se quedaron todas sin aire Son unas mantenidas todas ustedes Señores yo vine aquí a acompañar a Leandro Que nos va a estar acompañando hoy Yo lo conozco en sus redes sociales Como cubano con humor Pero brother Yo no te podía dejar aquí solo Brother No a ver Dejarme solo con uno es peligroso Imagínate con dos Imagínate con dos No y tú buscas tu ring Yo te veo que tú buscaste ahí Claro papi Uno tiene que pelear en su peso Uno no puede salirse de ahí ¿Y tú qué buscas? Chica no me preguntes eso al aire Aquí en televisión chica ¿Qué es? No porque tú sabes que tú eres mi hijo Yo nada más te digo que Para estar conmigo Hay que vivir con mis padres ¿Con tus padres? Ah no pero no te preocupes por eso Yo te pongo cómoda a mamá ¿Cómo? Cómoda a mamá y a papá Los pongo cómodos para nosotros Eso es lo que quiero decir Pues rubiar No lo mejor que hay Es vivir con los padres ¿Por qué tú dices que... A mí no lavas No planchas No cocinas No pagas renta ¿Tienes su ventana? ¿Sólo mejor que hay? ¿Tú te imaginas tú y yo Los dos solitos Con tu mamá y tu papá? No, ya tú quieres otra cosa No sé Mira yo lo que sé Es que si yo pudiera Viviría con mis papás feliz ¿Y si yo pudiera? Sí Pero si tú quieras Tú puedes vivir con tu papá Que soy yo Mira vamos con él Ya Rosy Agarren esto Que aquí estamos un tapado Agarren esto Agarra tú los bolsos Que están encender en tu casa Y tú lo sabes Bueno Nos vamos a la mesa a Jessy Jessy que lleva con un ataque de risa Hace más de tres minutos Nos vamos para la mesa Chao Dice Ay El tarolocochón El tarolocochón Para que tú lo disfrutes Y señor El tarolocochón Cuida que rico está El tarolocochón El tarolocochón En la televisión Es como Shakira Si eso te muda No importa ¿Vas a seguir? Sí voy a seguir Mi trabajo es hacerle bullying A todo el que pueda Te van a descontar el día de sueldo Chica Deja de estar metiendo con la jefa El próximo lunes Deja que ella no firme el cheque Yo me fresqueo en cámara Pero después por atrás Soy guatacona Por favor Hablando de eso Tú andas con un ajustador hoy negro Que se te ve De que allá en el público Se te ve Se me ve el ajustador negro Tengo que confesarlo Soy una chancletera No me alcanzó Para los ajustadores Y todavía me dice una Bájatele un poquito Daniela Darlene Pero bájatele Para que no se te vea Mamá Esto está amarrado aquí Con dos cordeles Ella está pensando por ella Mamá Esto yo llevo a mi clase Me tengo que tomar Un ufrofente 800 Tú sabes Como yo me subo A la tira de ajustador Pero Dani no sabe Porque está jovencita Y dice pero suéltatelo No mi amor No me la puedo soltar No me la puedo soltar Y aparte Daniela Que lo tiene todo ahí En su puesto Ella te juzga a ti también Esa opinión No se te preguntó Señores Anoten que este programa Está bueno Aquí todo el mundo Está hablando sinceramente A ver ¿Qué tenemos? Vamos a presentar A nuestras flamantes invitadas Nos acompaña esta noche La fisiculturista Influencer y mujer De los medios Beatriz Calis Y con ella La exuberante cantante Maoli ¡Bravo! Party Por que sacan estas mujeres que me destruyen la autoestima ¿Qué tremendo flow tienen? en este mundo para que esto se ponga en este mundo para aterrizar la mesa no hay nada mejor inteligente y me incluyo yo les he preparado mojitos bien potentes pero antes paso rapidito a recordar a nuestros fans que tenemos happy hours en jamos de lunes a viernes de 3 a 7 te tomas uno y el segundo es grave y bueno yo voy a comenzar por paul y yo le he preparado un mojito que le he llamado más dura que ayer la colmenita carrera artística a los cinco años los mojitos se pone la cosa un poquito más y todos somos mujeres empoderadas incluyendo nuestras rubias refrescantes pero bueno y hoy vamos a hablar usemos mejor un término que le suena familiar a beatriz en esta mesa vamos a tener un combate de opiniones sobre qué pasa cuando tu hijo tiene 30 años y aún sigue en la casa veamos muchos hijos que viven arrimados hasta los 25 que pasa ese tiempo se lo va a ir no pero lo incentivaría o lo ayudaría que saque su primera casa departamento máximo hasta que termine su carrera porque comienza a trabajar con su estudiando no por ejemplo hay muchos hijos que no se quieren ir a las casas porque su mamá les asentó o porque viven ahí arrimados pero también o sea depende de la situación de cada persona si es por un tema económico es entendible bueno eso depende 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 de qué que estás hablando no ya los a los 18 años para afuera para la calle no frank y todo depende de muchos que están estudiando están haciendo su carrera entonces necesitan un poquitico del apoyo de los padres yo no lo veo así a mí me encanta tener mis hijos cerca estoy feliz que esté en mi casa de hecho cuando se fue mi hija la extrañé muchísimo y vive en la esquina son a mí en lo personal no me molesta mira vivir con un muchacho con un niño ya mayor de 18 20 años como vivir con un roommate que no paga nada para la renta y que te roba el wifi vivir contigo se va a ser difícil bueno eso tiene que ver también creo yo mucho con la idiosincrasia y la cultura de cada cada país eso la palabra idiosincrasia es muy culta para este hecho bueno lo que te quiero decir es que si te vas por ejemplo europa o incluso los americanos es muy común que los 18 años ya los hijos estén fuera de la casa si te vas a ver a la cultura latina si te pones a ver con estadísticas y los ojos verdes esos que tienen que te impactan en la mayoría no son mejores que los tuyos rubia no sé aquí todas las mujeres son bellas y me he quedado fría estamos odiados de estrés incluyéndote a ti pero bueno es la representación masculina bueno ya que el feo si él me acompaña pero él es gracioso qué piensan ustedes allá en la barra leandro yo sí creo que es mejor vivir con los padres y lo defiendo desde mi punto de vista porque yo vivo con mi mamá yo soy un bebé de 423 meses y como yo soy un bebé de 423 meses me hay que alimentarme hay que bañarme hay que darme la comida hay que ponerme mis cosas porque yo no puedo mantenerme solo todavía usted ha visto un bebé manteniéndose no no es un bebé tiene que tener cuidado de sus padres en algún momento tú piensas cumplir tu primer añito te va a quedar ahí eternamente en meses cuando cumpla la mayoría de edad lo mejor me voy de la casa pero bueno acuérdate que hay que hay que vivir con tus padres hasta que pueda vivir de tus hijos de tus hijos eso es correcto al regresar vamos a presenciar un verdadero debate entre la mesa y la barra no se despegue que aún hay más diversión más entretenimiento y más información aquí solamente en el toro loco show ¡Venga! ¡Bravo! ¡Vamos a cantar a todo el mundo! El toro loco show, toro loco show No culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, será que no me almas Tu no culpes a la noche, no culpes a la playa, no culpes a la lluvia, Biti, será que no me almas Y bueno, ya estamos de regreso Toro Fans con nuestras invitadas aquí en la mesa Beatriz Calis y Maoli en la barra están la rubia CA y el gran influencer y amigo de la casa Leandro Cáceres un aplauso para todos y bueno, ya que estamos hablando de este tema vamos a hablar sobre los hijos mayores de 30 años que todavía viven en casa señores, escuchemos la opinión científica del doctor Dan García que se ha hecho viral en las redes sociales, veamos ¿Cuál es el problema de que hijos de 27, 30 o 35 años sigan viviendo en casa de los padres bajo el pretexto de que están estudiando una maestría o un doctorado? Psicológicamente el gran problema de esto es que mientras se están preparando académicamente para tener éxito en un trabajo al mismo tiempo se están preparando para tener un rotundo fracaso como pareja No, pero tampoco Así es, así es No, claro que sí ¿Cómo que tampoco? No hay que ser tan crudo Maoli la veo riéndose no estoy segura si es de la que está en la casa o la que ya se fue Cuéntame Yo estoy mitziada porque realmente yo viví solo mucho tiempo me fui de mi casa súper jovencita a los 17 años pero mi familia vive en Puerto Rico en República Dominicana y cuando estoy allá soy una completa inútil Pero por lo menos lo admite Maoli Sí, soy feliz soy una completa inútil Se deja consentir Sí, no ni siquiera hago el café no lavo mi ropa no doblo no frío un plato todos me lo hacen me consienten Está bien Se molestan si lo hago Está bonito está bien se fue es de que era una niñita con 17 años se fue así que cuando regresa a casa los padres apreciamos eso Pero después de un tiempo me siento incómoda porque los hijos no estamos hechos para estar en casa porque somos barcos que tenemos que navegar para producirnos para desarrollarnos Claro Eso sí, verdad Quizás los padres le pueden hacer a uno sin querer un poquito daño porque uno los quiere como sobreproteger y después salen a la calle y es como que No, fuera por mi familia yo todavía viviera con mi familia Claro ¿Y qué dice allá Leandro? ¿Qué dice mi Ruth? No estoy viendo mucho a Leandro Yo no sé Yo no sé Yo no sé eso de que emocionalmente te hacen daño Bueno, yo no he sentido tanto terror que como viviendo con mi mamá ¿Qué? Tú dejas un calzoncillo regado y la chancleta viene volando Te persigue Mira, yo estoy viendo esto Esto es un debate yo creo que Beatriz Beatriz, ven acá Vamos a hacerlo Esto es como un combate Te voy a mencionar Te voy a nombrar aquí O sea, tú quieres que yo sea la ring announcer de todo esto Así como tú lo haces Aquí en el medio te voy a dejar Ahora si no lo dice en inglés Ahora si comienza el combate aquí Beatriz, ven en inglés en español Beatriz Todo lo que sea necesario Bienvenidos al Toro Loco Este show traemos un debate muy especial Vamos a hablar de los hijos se deberían quedar en casa o no Y tenemos en la esquina roja Los chancleteros llenos de talento Los que no estamos de acuerdo los que se juegan de la casa Los que no están de acuerdo en la esquina azul Los que se quedan nosotros somos los de la escuela y a Leandro y a Leandro que además Leandro fue a la escuela conmigo así que eso es un detalle Yo espero que tú hayas tirado más para acá Y ahora llegó el momento del debate Leandro fue a la escuela Leandro fue a la escuela Leandro increíblemente Vamos a empezar con la esquina azul ¿Qué opina la esquina azul? Señora usted no caiga en mentiras Si usted dice ay no que mi hijo quiere quedarse en casa porque ama mucho lo que ama es la comida gratis señora tener una lavandería VIP en casa alguien que le lava la ropa y no hace nada y no paga nada déjese de creer en niños de 30 años eso es mentira que mándalo para la calle Vamos a la esquina roja No señora usted que me está viendo a mí usted que me está viendo a mí por favor no deje que su hijo se vaya va a sentir un vacío emocional que no va a poder llenar nunca ninguna persona le va a llenar de amor que le da un hijo ¿Me entiendes? Nadie sustituye a sangre de tu sangre carne de tu carne ¿Me entiendes? Esquina azul de nuevo Yo estoy yo me pusieron a la esquina equivocada porque yo quería que me con los hijos pero como lo mío es formal controversia aquí ¿sabe qué? Hijo mío tienes 20 años agarra la calle ya está bueno ya que estoy casada vamos a la esquina roja de nuevo Entonces es lo que pasa generalmente cuando uno sale por ejemplo de high school o del colegio se prepara estudia trabaja ahorra y eso te lo permite estar en casa de tus papás o sea no es de que uno sea vago no es que uno quiera ser tacaño ni mucho menos pero te permite prepararte ahorrar y qué mejor y qué mejor que estar con tus padres regalonear la situación está difícil estar haciendo no sé con cariño entregarse generar un vínculo volvemos por mi lado americano y no por mi lado cubano señores váyanse de la casa de sus padres papá voten a sus hijos a los 18 años ya son adultos que se provean que saquen su degree que tengan familia o sea ya hasta un punto regresamos a la esquina roja con la rubia hermosa tú que eres abuela qué mejor que tu hija esté contigo en tu casa con tu nietecita hermosa disfrutarla no se vayan de la casa padre quédense con los hijos disfruten sus familias sus nietos el amor todo el calorcito familiar aparte acierte allá como a Rosita que le llega la vejez ya uno tiene que ver oye 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 tiene que tener un cronómetro porque veo que allá se extiende y aquí me dan el último político Maoli 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 que tiene de las dos partes tiene que irse de la casa porque de esa manera señor padre tu hijo no te va a poder cuidar ni va a tener responsabilidad cuando tú seas viejito claro mire un muchacho de 30 años un muchacho de 30 años que tiene que estarse preocupado por una hipoteca no por decir el desayuno está listo a las 9 de la mañana Gardel lo dijo 20 años no es nada igual dale dispara dispara porque a mí no me gusta que a ti para los que me dijeron abuelito y abuelita ya se va a acabar esto todavía todavía tengo que ir no todavía falta la decisión de los jueces eso viene ahora pero quiero quiero darte la última palabra antes de que se termine el debate te voy a explicar una cosa rubia revisa el DM de tu marido que le está tirando algunos piropitos a esta abuelita que le soltó el sujetador yo antes de dar la decisión necesito probar el mojito no por favor del tiro se le soltó el sujetador negro bueno después de escuchar el debate de la esquina azul y la esquina roja pues esta es la decisión de los jueces decisión dividida damas y caballeros decisión dividida hay que ser imparcial o sea 50 y 50 repuenten los votos que eso es lo que está pasando en torno a la vida no estoy de acuerdo eso fue que a Elon Musk le hackeó los votos a esta gente yo no estoy de acuerdo porque a mí no me dieron el chance de llegar a la parte donde ese tarajayo de 30 años quiere llevar a la noviecita para la casa con papá y con mamá usted lo va a tolerar yo hubiese ganado lo que pasa que no me dio el chance padre que me está viendo padre que me está viendo usted va a hacer que su hija se vaya por un motel asqueroso en vez de ir a su casa donde usted la puede vigilar la puede ver que se quede en su le meten las mujeres a tu mamá en la casa pero claro pero claro tú si quieres la carota esa de concreto ah porque voy a coger que 50 pesos no si Lazarito me enseñó a mí que hay que ahorrar 50 pesos ese es mi maestro 50 pesos se meten en hoteles peor que lo que show y 50 pesos por cuento ah ya sé tú pagas 15 minutos yo te pago una hora yo te pago 15 minutos déjame decirte que aquí la cosa no está pareja porque ustedes son 4 contra 3 tranquila tranquila ya esto se acabó nosotros somos 3 pero parecemos 5 señores yo lo que sea diga adelante no 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 es que con la rubia no voy a pelear yo yo con la rubia no es la cantidad es la calidad exactamente en este caso es la calidad entonces nos quedamos estamos balanceados como esto quedó en decisión tabla le dieron a esta familia en México que acudió a un juez para sacar a su hijo de la casa y el presidente Manuel López Obrador comentó la asistencia van padres mamá papá a presentar una denuncia a un juez porque un hijo ya cumplió 30 años y no se quiere ir de la casa y el juez dice tienen razón los papás señores cada familia es un mundo familia familia yo creo que tiene que ver mucho repito con la cultura con las necesidades de la economía que estamos viviendo hoy en día también porque todo tiene mucho que ver con la economía la economía también tiene mucho que ver con las decisiones que uno toma en el futuro y también vuelvo y repito la inmigración también es una gran es un gran componente de por qué hay muchas familias viviendo juntos porque hay veces que se necesita salir adelante claro si los niños se van a quedar en la casa a los 18 años ya deben empezar a aportar es lo que yo pienso tiene que haber una colaboración con los padres tiene que haber algún aporte familiar tiene que haber alguna responsabilidad económica cuando se vive en un país capitalista como Estados Unidos obviamente pero el hecho de vivir fuera o dentro de la casa ya tiene mucho que ver con la situación económica con la cultura con las aspiraciones de cada persona porque es algo muy personal o sea no tiene nada que ver con o sea yo me fui a mi casa con 18 años y a mi me encantaba estar sola me encantaba abrirme camino tener mi independencia y no es fácil es muy rico contar con la abuela con la mamá con quien te cocina como el trigo de vago ese que está allá mira Maoli Maoli tienes aquí el próximo tema tuyo para inspirarte si claro que si más dura que ayer por supuesto pero no definitivamente como dices como si te quedas en casa tienes que tener ciertas responsabilidades porque si no como tu te desarrollas como ser humano como tu creces como persona sin tener como algo que te rete y estar siempre con mamá o con la abuela o que la familia te cuide o sea siempre estás ahí mimada no estás en el mundo real claro esas dos niñas son dos mimadas por ejemplo esas niñas ni los aceptadores no lo merecen no lo merecen es mi defensa y la defensa de estas dos bellas mujeres que están conmigo hoy aquí yo quiero decir dos cosas ustedes están abogando porque la gente se vaya de la casa se van de la casa para no vivir con los padres y empiezan a vivir con cuatro roomies que es peor a veces porque cogen los vicios que traen esa gente que usted no sabe ni quiénes son se van de la casa para no vivir con los padres y empiezan a vivir con sus papis viejos sus sugar daddy los sugar daddy claro entonces de qué estamos hablando es mejor vivir en familia ¿me entiendes? mejor vivir en familia levantar juntos echar para adelante juntos no me gusta generalizar cállate que está hablando la rubia gracias ella puede hablar ella puede hablar a mí no me gusta generalizar pero lo que sí tengo que decir es que cuando uno vive solo si tú te fijabas de ella en el colegio háblame yo le soplaba los exámenes ella te soplaba los exámenes ¿tú qué le soplabas? no sé pero después de la pausa porque regresar vamos a ver a CA en llamas esto se pone caliente además conversaremos con nuestras invitadas así que no se muevan toro fans que regresamos con muchísimo más aquí en el toro loco show y continuamos con más del toro loco show oye lo que tengo en la mesa no es un adorno no 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 es CA que decidió salirse mi desnuda a las calles ¿cómo es eso que se me desnuda? a mí me dijeron que estabas en bikini bueno sí eso sí vamos mira realmente se puso picante la cosa en la calle se puso caliente se puso caliente ah pero eso es que esto se llama en CA en llamas en llamas pero como que me estoy quemando con las preguntas ay Dios mío eso sí ¿te parece que lo vayamos a ver? bueno vamos a verlo vamos a ver si es en llamas vamos a verlo hola amigos soy CA del toro loco tv show y la verdad es que ya me cansé de estar en el estudio necesitaba salir a la calle necesitaba salir a Miami a empaparme de lo que piensa la gente a empaparme de lo que dicen de sus locuras así que vamos a hacer algunas preguntas un poco picantes a ver que nos dice la gente ¿me acompañan? hola amigos soy CA ¿es tu nombre? Carlos Carlos un gusto Carlos ¿alguna vez has escuchado sobre lo que es el poliamor? no es lo mejor del mundo el poliamor se trata de que tú puedes tener una pareja pero puedes enamorarte de otra persona también y esas dos personas pueden tener a otra pareja también entonces yo quiero saber ¿te gustaría vivir ese formato de amor de amar a más de una mujer? sí ¿y que esas mujeres amen a más de un hombre? vamos a ser felices los cuatro felices los 16 podría ser sí ¿y podrían estar en una relación todos ustedes juntos? sí, como no si lo vamos a estar un cuarto arriba a la matura tú lo que quieres es pasarlo bien disfrutar a eso se viene a pasarla bien a pasarla bien a disfrutar a vivir el amor realmente a vivir amor experiencias cosas el amor libre tú puedes compartir a tu mujer con 20 hombres o sea, esa no es mi mujer esa es la mujer la mujer de todos en ese caso no es otra mujer si ella está dispuesta a hacerlo no hay problema aquí están en candela están en candela y yo voy a tener que ir a bajarle un poquito a la temperatura con otra gente porque si no voy a salir con tres novios de aquí estamos con una mujer espectacular el día de hoy ya tenemos la opinión picante la opinión que estaba en candela de estos tres muchachos pero yo quiero la visión femenina usted sabe lo que es el poliamor no, no me gusta eso no quiere compartir no, para nada para nada compartir para nada y si usted tiene por ejemplo a su pareja y su pareja o sea, usted descubre que tiene otra mujer la agarra por los pelos ¿qué hace? no, sencillamente lo dejo ya ¿y si viene un Liam Hemsworth? no, no, nadie 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 los único que me hacen temblar son mis hijos y mi nieto de hombre a esta altura 65 años no, hombre no solito así como estoy usted mejor 65 para mí es la plenitud muchas gracias por su opinión y nos vamos con más aquí en el Toro Loco TV Show en la calle oye, yo viendo viendo estas entrevistas que está haciendo Cien en la calle en Candela no, Cien no está en Candela en Candela está la señora que entrevistó Cien dice ella que no quiere poliamor señora agradezca si alguien le mete mano en un poliamor Alejandro ¿y qué me dices del hombre que dijo que él vino aquí a pasarla bien? ¿qué me dices? ese todavía no lo ha pasado bien en ningún lado y agradezca también si alguien no, agradezca si alguien le mete mano con esa bacteria que usted tenía arriba ese culo es que parecía que lo había comprado en Goodwill la tienda el muerto era vístete y coge todos los poderes de ese hombre que de hoy no, mira hablando de poderes hablando de poderes mujeres poderosas que me acompañan hoy el pobre Franjo en la mesa no tiene nada a las tres brother ya o sea me dejaste aquí con chancletera ven el que puede puede perdón yo no mando a ustedes dos ustedes dos son una belleza yo nombré chancletera cuidado ahí no van a estar invitar el próximo martes gracias a estas mujeres que tengo hoy aquí tengo el privilegio hoy de entrevistar a una gran amiga a una gran amiga que no nos parece que estudiamos juntos en la Escuela Nacional de Arte en Cuba que son polos opuestos no, yo te digo y me da muchísima alegría todo lo que ha alcanzado profesionalmente de verdad a Betty un aplauso para Beatriz por favor una de esas cubanas una de esas cubanas que representan y llevan el nombre de Cuba a lo más alto tanto del ring como de la actuación como del modelaje y del mundo fitness algo que yo no he podido lograr ni Lazarito tampoco no tuve mi época eso sí es verdad Lazarito tuvo su época la época de Batista más o menos y de verdad Betty gracias por estar con nosotros gracias Leandro quien me iba a decir que después de tantos años te iba a ver acá así mismo no es que me ibas a ver vivo porque cada paso que voy de verdad gracias Betty por estar acá cuéntanos un poco cómo llegas tú porque a ver yo conocí a Betty la actriz un día bueno te fuiste de Cuba y empezaste todo lo que tiene que ver con el mundo fitness sí a ver yo empecé realmente empecé a tomarme en serio el tema del fisiculturismo y todo lo que tiene que ver con fitness como tal cuando empieza justo antes de empezar la pandemia antes o sea yo llevo casi ocho años aquí en Estados Unidos ya empecé a trabajar en el giro del tabaco y después hice un giro de 360 completamente y empecé en el mundo del fitness bueno también hice mis cosas de actuación también aquí pero nada nada extraordinario una libreta que voy apuntando sí pero en el 2020 yo empiezo mi primera competencia profesional de fisiculturismo o sea tuve que pasar tuve que ir a escuela tuve que ir a entrenamientos tuve que ir o sea fue todo un proceso hice 12 competencias en total hice competencias para el MPC que es traducido es el National Physic Committee es el Comité Nacional de Fisiculturismo y en el 2021 gané mi primera competencia profesional número uno del Miami International Fitness un largo viaje fue mucho trabajo mucho sacrificio mucha dedicación muy buena dieta mucho ejercicio eso es lo que me falta a mí sí bueno es toda una combinación la dieta y dedicación hago cardio con estas niñas pero no me da no no me da porque es poco el tiempo que lo hago ¿me entiendes? cinco minutos cinco minutos no da y bueno una cosa llegó a la otra después empecé a hacer me abrí mi compañía de fitness retreats en México empiezo a hacer viajes fitness a México empiezo a trabajar en un show de televisión de boxeo entonces una cosa lleva a la otra porque ahora mismo estás como presentadora de MMA ya llevo dos años y medio trabajando como presentadora y ring announcer que sería anunciadora de las peleas de MMA y boxeo y son tan fuertes como se ve en la televisión sí son hasta más fuertes porque hay muchas cosas que no se ven en pantalla que de verdad o sea yo he visto de todo yo he visto dientes volando brazos rotos rodillas rotas de todo y claro cuando vas a dar el resultado de los jueces que estás parado ahí y ves a todos los peleadores llenos de sangre y que uno no se imagina una mujer tan linda con un cuerpo tan esbelto tan delicada que se ve dentro de ahí dentro de un ring de boxeo donde están personas como bestias sí es un mundo bastante es bastante agresivo yo lo respeto mucho porque también lleva mucha disciplina mucha dedicación y cualquiera que se sube en un ring o un cuadrilátero de verdad merece todo el respeto del mundo hablando de disciplina nosotros aquí tenemos una disciplina sobre todo estética como se puede ver y las chicas hace rato están que se sienten flácidos los glúteos a ver pero pónganse aquí delante porque yo las quiero ver porque hay que analizarlas primero Dios mío yo las veo muy bien a ellas pero realmente a ver a ver mírense de espalda a ver mira arriba arriba chile arriba chile yo lo que puedo decir es que hay que bajarle un poquito al arroz con frijoles y subirle un poquitico más al peso pero hay algún pero yo las veo muy bien pero hay alguna rutina algún ejercicio que se puede hacer aquí como para los glúteos para los glúteos los ejercicios de isolation que serían localizados son muy buenos los squats los pesos muertos uno que podamos hacer ahora a ver se ponen hacia adelante o así de lado abre las piernecitas de lado así abre las piernecitas en forma de B y bajan en squat lento conectan la mente con el glúteo siempre conexión mente músculo mente músculo mente músculo por eso es que a mi me ocurre mente músculo por eso hay que tener una mente podrida está conectado mente músculo cualquier músculo que estén trabajando ya sea el bíceps tríceps el glúteo las piernas lo que sea bajan lento bajan lento ahí y ahora suave suben y trancan el glúteo trancan trancan aprientenlo 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 yo siempre tengo el glúteo trancado pero como sería lo de trancar el glúteo tienes que conectar la mente con el maquillito y trancarlo no ella no tranca el glúteo yo no tranco el glúteo como eso como aprientarlo eso ya toca leandro que yo te enseño a ti para que tú le dejes una sesión privada no yo te voy a enseñar si le voy a enseñar a usted a la gente de la banda también le hace falta endurecer los glúteos sobre todo sobre todo a Andy el planista que vino sin glúteos yo no me conectaba yo no me conectaba y por eso he sido desnargada toda mi vida pero a partir de hoy yo me voy a conectar no pero ya es tarde ya es tarde para tocar los glúteos tiene que conectar hablando de conectar aquí hace falta que se conecten todo para que este programa levante rating ponétense todas las plataformas que tiene el toro loco conétense a las plataformas de cada uno de los que estamos aquí sería genial que tú te desconectaras un rato para nosotros poder hacer una entrevista que tenemos que hacer aquí porque no he parado de hablar oye la chancletera es una cosa así no le hagas caso que no se te baje el glúteo jugando con humor no él dijo que él está apretado dale Pipo vamos a hablar un rato con Maoli aquí con Maoli Maoli eres artista dominicana puertorriqueña y estás promocionando tu nuevo tema más dura que ayer hablando de cosas duras y de tener los glúteos porque por allá por la barra están un poco descarrilados me muero en este programa que me muero de la risa que él dice que siempre tiene el glúteo apretado siempre está apretado sí, sí, sí sí, sí dice él habría que averiguar a los toro fans qué opinan aquí me pone producción para que comience a hacerte preguntas dice cómo es tanto fluido leí mal leí mal disculpa no dice que cómo ha fluido tu herencia puertorriqueña y dominicana en la música leí mal señores perdón ya tú me ibas a responder ¿verdad? cómo ha influido claro es lo que quiero decir leí mal bueno realmente mis influencias caribeñas porque verdaderamente vengo de un mundo súper caribeño todo el tiempo estuve escuchando bachata y demás y obviamente el reggaetón tiene una influencia muy fuerte en mí el boom 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 entonces eso es lo que tiene mi música el boom 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 eso perdón no habla tú ahora habla tú ¿cómo definirías el estilo musical de tu nuevo tema más dura que él? ¿y de dónde viene esa inspiración? son influencias realmente latinas lo hizo el productor Ronnie Romero de Venezuela él vive en Colombia y me presentó el tema diciéndome que se parecía a mí en la ritmo y todo porque a mí me gusta mucho me gusta ser feliz tú sabes siempre estoy pasándola bien siempre estoy tranquila no me gustan los problemas entonces de eso se trata el tema y en eso él se inspiró nuevos proyectos nuevas colaboraciones ¿a dónde ves tu carrera? veo mi carrera bueno imagínese quiero grabar con el alfa quiero grabar con Rosalía próximamente ¿y ya ha habido acercamiento? con el alfa sí oh sí eso va a estar muy bueno Dios mío la bestia al final la bestia de vez bueno para que tú veas claro claro entonces en eso estamos próximamente voy a lanzar Dembow también que es la rama también lo que es República Dominicana próximamente también tengo un tema nuevo que es romántico porque estoy explorando muchísimas cosas ya que mi género es urbano bueno bueno yo propongo algo vamos a irnos al corte pero todos haciendo el ejercicio que le estaba enseñando ay pero de nuevo pero qué descarado tú chancletera no te hagas la loca vamos todo el mundo para ti con eso nos vamos al corte chanclete con remedio para ti para mí para ti para mí tú sabes que ya llegó ay a ti te encanta a ti te gusta dice uno, dos uno, dos uno para arriba y para abajo 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 ay se fue un buen lío se fue un buen relajo ay el torolombo el superfón somos la copa y el vino tú y yo jugamos juntos desde que nos vimos subimos, bajamos, lloramos, reímos es que contigo mi amor todo me sabe mejor solo quiero tu sabor ay Indira que coquetona viniste hoy mamazota eso como yo estoy aquí donde podemos ver todo ese material Indira todo eso lo podemos ver como siempre invito a todos los toro fans a los invitados acá a que vayan al toro a la cochurrascaría señores de la pequeña Havana a partir de las 7 de la noche de jueves a sábado allí les espero eso Indira está preciosa hoy de verdad que sí y yo estoy rodeada estás bella estás bellísima y yo más mi amor estoy yo también rodeada de mujeres bellas hasta me siento linda hoy yo con ustedes pero tú eres linda tú eres linda eso es lo que yo quería la belleza la belleza se lleva por dentro la belleza se lleva por dentro en el alma tú eres como una pesadilla te veo en la barra te veo aquí ¿qué estás haciendo aquí? ¿ahora qué estás haciendo aquí? estoy aquí cuidando a la cantante que la gente le puede robar las gafas pero si ya tú estuviste aquí y me diste la fuerza de la mandarria aquí hay que estar aquí hay que estar preparado porque tú no sabes yo estoy y yo soy tu seguridad hoy mira te voy a explicar una cosa tú de seguridad si tú ya tú pasaste por aquí y lo tuyo fue un chiste la puntuación que te hiciste entonces que seguridad mi amigo déjate cuento mira quédate un ratito callada que me tenés como que atormentada y yo quiero ver estas niñas preciosas quién está más fuerte porque esta niña está acostumbrada a andar con peleadores pero algo me dice mami que tú desde los 17 en la calle tú la has peleado duro tú la has peleado duro así que vamos a ver vamos a la competencia mangui no pongo si tiene que opinar siempre tiene que opinar lazarito ponlo para allá ponlo para allá para la banda vamos para acá quién va primero la rubia o la pelirroja yo yo lo calenté para esto pero bueno vamos a ver dice la rubia que no calentó la rubia está calentando desde que llegó vamos rubia abuelo que la chica es una killer este muchacho cayó en la categoría de anémico él ahí donde tú lo ves o sea no sabemos qué es lo que está comiendo lo mío es agua con azúcar agua con azúcar ven acá mi amor bello oye la rubia te puso difícil esto no, no, no pero la rubia respetada a la rubia hay que respetarla pero déjame explicarte que hay veces que la fuerza interna acá cada persona es muy diferente eso cuidado que yo yo voy a ti vamos a ver me gusta solidaridad femenina una rafa ánimo, ánimo para mí métale ahí con el plátano ay yo ay mamá se la llevó se la llevó que mamá ella ve ella ve ella sabe un buen plátano olvídate de eso claro 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 vas a hacer el ridículo o vas a pasar no, si yo si yo doy ahí ahí sí se calienta esto dale vamos yo lo doy ahí sí vamos 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 dale 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 déjame apretar bien bien apretado esto es por ti es un superman pero yo sabía yo sabía es un superman porque la huertica esa que tuviste me preocupó eso fue una técnica que me enseñó estabas apretadito pero viste una huertica rara apretadito y toda la huertica estuvo rara pero bueno lo que sí nos estuvo raro son la gente mi gente favorita que son la gente de la pequeña Habana porque regresé a mis raíces y a mi origen que es ser tremenda chancletera vamos para allá con el chancletero bueno y el tema que tenemos hoy en el toro loco es cuál es la edad en que ese hijo tú le tienes que decir papi tienes que coger tu camino ya te tienes que ir de la casa ya te tienes que pagar tus billes ya te tienes que lavar tu ropa cuál sería la edad en que uno dice ya este muchacho tiene que crecer venga para acá mi amigo venga para acá come over here no habla no habla pero eres mudo o hablas otro idioma no habla ¿de dónde tú eres? ¿de dónde estás? ¿de dónde estás? ¿de Morocco? Marruecos Marruecos wow ok ¿te hablas español, inglés? ¿qué hablas? hablas inglés ¿te hablas inglés? ok la pregunta hoy es si tienes un hijo o una hija ¿cuál es la edad que te vienes? bye bye chao chao nunca mi hijo y mi hija siempre están por mí siempre por ti siempre por ti siempre por ti no necesitan pagar tu renta quiero ser tu hija quiero ser con ti aquí estoy con el chino chino te extrañé estaba perdida me tenía en el estudio ahí con aire acondicionado y lo mío es el calor de Miami ya que sí el calorcito está muy rico el calorcito está y tú estás muy linda hoy yo pensé que me decía sí, tú estás muy rica también rica también pero no quise usar esa confianza contigo claro, claro porque somos amigos hace muchos años claro, claro le tengo una preguntita chino tú tienes ¿cuántos hijos tú tienes? siete hijos coño, chino tú no perdiste tiempo mira, la pregunta que tenemos hoy en la mesa es ¿a qué edad uno le dice a los hijos? sé que hay algunos hijos que se te acomodan Pipo, ya es hora que vayas a buscar tu casita tú sabes, a pagarte tus biles ¿cuál es la edad que uno dice hasta aquí yo cumplí? ya cuando cumplieron su edad que ya pueden luchar porque yo desde los 11 años estoy luchando si ellos a los 19 años ya es hora que ellos vayan a trabajar que vayan a un oficio o que sigan estudiando para que tengan un buen futuro entonces depende por ejemplo si el muchacho está estudiando a lo mejor tú le alargas un poco la estadía en la casa efectivamente porque tú dices bueno, el muchacho se está preparando se está preparando pero si a los 19 años ese chiquito no está preparando para la calle para la calle para la calle porque es que es verdad que no guía a los hijos va a encontrar siempre un mal futuro para sus hijos entonces nadie puede culpar a una persona que suelte al muchacho para la calle de mal padre porque al final le estás haciendo un bien efectivamente eso es verdad me encanta verte en personaje en la calle realmente te extrañaba con una planta para la cabetera en su verdadera esencia pero bueno no hay personaje esa soy yo hay un objeto dividida la mesa de la serpiente para allá es tuya y de ahí para acá es la mujer oye, ¿qué te pasa? ¿no? aquí yo no soy de nadie no me usan a mí como punto de referencia claro que no porque acá está donde saco el billete para pagar cuatro más de las que tienes allá tú, ¿oíste? ¿qué? ¿qué pasa? esos son los hijos que viven con las abuelitas las madres pero igual pero igual ya me ganó ya pónganse en serio pónganse en serio que llegó el momento de saber por qué Maoli está más fuerte y más dura que ayer venga vamos a ver vamos a ver yeah 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 oh mmm oh vamos a un lugar donde no puedan ver no por ti decido pues te quiero comer parece que la nota y su efecto y tengo el pretexto perfecto para llevarte conmigo esta noche no hacemos más que amigos yo no sé lo que tú estás pensando pero hace tiempo que estoy esperando Tengo un par detrás que dan celos, pero picheo porque estás primero, yeah Dime papi que estás esperando, apúrate que el tiempo está pasando Tengo un par detrás que dan celos, pero picheo porque estás primero, yeah Si no te abrigo me va a perder, mira que estoy más dura acá, yeah Estás o no pa' mí, mira que esto me vira el que ya hay un bebé Que no te pase como Anuel, que ya perdió y no quiso entender Que se te puede hacer tarde, luego picheo si intenta llamarme Puedo tener otro de repuesto, que me conteste siempre por supuesto Por la calle prendía, después no llores si estoy en la mía Mejor no me hagas perder el tiempo, avísame si tú estás dispuesto, yeah No lo piense, vamos a darle, no lo piense papi vamos a darle Por mi parte yo estoy puesta pa' ti, pregúntale a los tigres y te van a decir Que tengo un par detrás que dan celos, pero picheo porque estás primero, yeah Dime papi que estás esperando, apúrate que el tiempo está pasando Tengo un par detrás que dan celos, pero picheo porque estás primero, yeah Si no te aviso me va a perder, mira que estoy más dura acá, yeah No sé qué me está pasando Gracias por acompañarnos una noche más aquí en el Toro Loco Show Quiero agradecerle a Leandro, a Maoli y a Beatriz, gracias por acompañarnos esta noche Pero Toro Falsas no se olviden que de lunes a viernes vamos a estar aquí en nuestra casa de Mega TV a las 10 pm Porque este es el Toro Loco Show De Miami, pa' mi gente De Miami, pa' mi gente Dilo De Miami, pa' mi gente De Miami, pa' mi gente De Miami, pa' mi gente